La empresa de consultoría de marketing, Personality Media, ha publicado su clasificación de las celebridades más conocidas y mejor valoradas por los españoles en el año 2021. Un análisis en el que hay pocas sorpresas y en el que encontramos cuatro deportistas, cuatro actores y dos presentadores muy populares y queridos por todo el país. Intratable en el número uno por décimo año se sitúa Rafa Nadal, considerado para muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, seguido muy de cerca por otro mito aún en activo, Pau Gasol. Cierra el podio de honor Antonio Banderas, que sube posiciones respecto a años anteriores hasta el tercer lugar. Otros dos actores se sitúan en el top 10, Carmen Macchi, única mujer de la lista este año, y Dani Rovira en quinto lugar. El polifacético chef Carlos Arguiñano vuelve a este ranking, seguido por Matías Prats, Andrés Iniesta, Paco León y Marc Márquez, este último a pesar de haber estado inactivo durante todo el año 2020.